Se complicó todo, hasta que quede tirado sin poderme mover. Si regrese yo, tal vez para decir adiós a la lucha libre, no lo sé ahorita todavía. Me dijo el contador, dice, sí, Máscara, ya tenemos tus regalías, pero tu Antonio Peña nos cedió tu nombre. Se llevó a juicio, el primero que se echó para atrás ya fue Televisa, y pues seguimos luchando hasta que ganamos el nombre. Fishman era mi ídolo, pero nunca imaginé que yo me iba a ver las caras con él, Máscara, Contra Máscara. De alguna manera cumplí mi venganza, no le quité la máscara como bien pude haber querido, sin embargo yo me encargué de retirarlo. Se la sacó, se la sacó Fishman. Para Máscara Sagrada, encontrarse retirado de los cuadriláteros ha sido uno de los momentos más difíciles en su carrera, pues de un momento a otro, estar sin despedirse de su afición como era su cometido, fue el factor determinante para quedarse sin la oportunidad de agradecerle a su público tanto apoyo y cariño. Pero, ¿cuáles fueron los motivos por los que Máscara Sagrada se retiró de la lucha libre, sin poder caminar? Máscara Sagrada Oriundo del puerto de Veracruz, Máscara Sagrada es un luchador mexicano que se dio a conocer dentro de este deporte en la década de los 70's, quien tuvo como maestros al espectro primero, villano primero y Shadito Cruz. Su primer nombre en la lucha libre fue el Hecatombe. Ya en la década de los 80's, Hecatombe se convirtió en campeón welter de Texcoco y obtuvo el campeonato de peso medio en Naucalpan. No fue hasta 1987 cuando cambió de nombre a Mágico, donde comenzó a trabajar para la entonces empresa mexicana de lucha libre. Para 1988, se cambió de nombre a la Alimaña Segunda, pero con este personaje no tuvo gran relevancia, por lo que a finales del año volvió al nombre de Mágico. En 1989 y por un corto tiempo, Máscara Sagrada aportó el personaje del hombre sin nombre, todo esto para buscar un nuevo personaje, inspirado en el carácter sagrado de la Máscara de la lucha libre, llegando así a Máscara Sagrada, haciendo su debut en junio de 1989. Poco a poco, Máscara Sagrada se fue colocando como uno de los luchadores más favoritos de la entonces empresa mexicana de lucha libre. El 21 de marzo de ese año, Máscara Sagrada obtuvo el campeonato nacional de peso semipesado ganándole a Pierrot, iniciando así una rivalidad con el comandante Boricua. Yo para retar a Pierrot por el campeonato nacional semicompleto, lo tuve que derrotar cuatro veces seguidas para poder llegar a la lucha de campeonato. Y antes, antes pues tú tenías que trabajar muy duro para estar dentro de los 10 clasificados como retador al campeón. Antes tenías que trabajar para poder estar dentro de esa clasificación de 10 para poder ser retador. Al lado de Octagon y de Atlantis, Máscara Sagrada fue campeón nacional de tercias en abril de 1991, donde meses más tarde los perderían ante los hermanos Dinamita. Cien Caras, Máscara Año 2000 y Universo 2000. No fue hasta 1992, cuando Máscara Sagrada tomó la decisión de formar parte de la entonces creada AAA, liderada por Antonio Peña, abandonando por completo las filas de la ahora conocida como Consejo Mundial de Lucha Libre, formando parte de la entonces desbandada a la serie y estable, pues todos los luchadores populares de la época optaron por convertirse en parte del elenco de la tres veces estelar. Un plan, Televisa ya le había pedido a Paco Alonso que hiciera las giras, las giras a toda la República. Y Paco Alonso no quiso. Antonio Peña le habló, le habló Televisa a Antonio Peña y le dijo, oye, te quieres hacer cargo de AAA a nivel nacional, crear la empresa, o sea, ser el operativo de estas. Y Antonio Peña tomó la batuta y sí, pues le pegó y pues Antonio Peña tenía un talento para eso y lo prendió y lo agarró. Dentro de la AAA, Máscara Sagrada obtuvo grandes logros como lo fueron la Máscara de Black Cat, Phantomas, la cabellera del pirata Morgan y la rivalidad con Máscara Maligna, la parte oscura quien fue creada para verlos enfrentados a la par de Octagon y Pentagon. Para Máscara Sagrada, todo se volvió oscuro cuando al sentirse en su propia casa y al lado de sus amigos, descubrió algo que lo llevaría a la decepción total, enterarse que su nombre ya no era de su propiedad, sino de alguien más, Antonio Peña y la AAA. Todo esto cuando al realizar una campaña con la empresa Ricolino, donde sacaron a la venta pequeñas figuras coleccionales, Máscara Sagrada descubrió cómo existió un presunto abuso de confianza cuando Antonio Peña registró el nombre bajo su propiedad a escondidas del propio luchador. La guerra comenzaba para Máscara Sagrada en contra de Antonio Peña y la AAA, pues después de llevar una cordial relación de trabajo, ahora se verían en los tribunales. Máscara Sagrada se convirtió en el primer luchador en verse envuelto en una disputa legal por el robo de su nombre, mismo que duró años en los cuales logró salir victorioso. Salieron unos muñequitos chiquitos que se llamaban, eran de chocolate, ah, Ricolino. Los de la cajita Ricolino, claro, ok. Entonces mis compañeros me dijeron, dice, oye Máscara, ¿ya fuiste a cobrar tu regalía? Le digo, no, si ves la sacobrada ya la está pagando Televisa. Y sí, fui, fui, este, me dijo el contador, dice, sí, Máscara, ya tenemos tus regalías, pero tu Antonio Peña nos cedió tu nombre. Me cedió, me dijo, pues si el nombre es mío. No, dice, pues Antonio Peña lo dio. Entonces fui con Antonio Peña y le dije, oye, ¿de qué se trata esto? Y pues no supo decirme, entonces le dije, ¿sabes qué? Pues yo me voy, me voy y me llevo el nombre, le digo. Y si me lo quitas, me lo vas a quitar con, en un juicio. Y sí, sí, se llevó a juicio. Yo, el primero que se echó para atrás ya fue Televisa. Le cedió la bronca a lo que era este triple A. Y pues seguimos luchando hasta que ganamos el nombre. Le ganamos el nombre y, pues a la fecha, a la fecha, pues ya lo tenemos en nuestro poder. Uno de los momentos cumbres en la trayectoria de Máscara Sagrada fue aquel donde se llevó la máscara de uno de los luchadores más importantes de todos los tiempos, el veneno verde amarela Fishman, 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 Fishman. Cuando formando parte de la compañía Global Wrestling All-Stars, se llevó a cabo de un cuadrangular donde participaron Máscara Sagrada, Shu el Guerrero, L.A. Park y Fishman, quien marcó un triste final para su trayectoria. El Palacio de los Deportes lució una gran ausencia por parte del público, pues tras tener una capacidad para 20.000 almas, únicamente se registraron poco más de 3.000. Shu el Guerrero y L.A. Park salvaron su incógnita, mientras que Máscara Sagrada y Fishman se quedaron al final del encuentro, llevando a la victoria al Tigre Blanco, quien despojó de su incógnita al hombre pez llamado José Nájera, contando en ese entonces con 50 años de edad y 30 años de luchador profesional. El nombre de Fishman es José Nájera, tiene 50 años de edad y 30 años de luchador profesional. Tras ganarle el nombre a Triple A, Máscara Sagrada regresó por un corto tiempo al Consejo Mundial de Lucha Libre, donde pasó sin pena ni gloria. Posteriormente, se mantuvo en el circuito independiente, donde pertenece hasta el momento. No fue hasta en los últimos meses cuando nuevamente, el destino pondría a prueba al Tigre Blanco en lo que hasta ahora sería la batalla más importante de su vida, pues un accidente lo alejó de los encordados. Todo comenzó cuando al iniciar una rivalidad con Fishman Jr., este lo lesionó de la lucha libre, ocasionándole una fuerte lesión en la columna, motivo que lo mantiene alejado de los cuadrilácticos. Es así como el destino de Máscara Sagrada caminó severamente gracias a esta lesión. Tal parece, el vástago del hombre pez no descansará hasta terminar por completo con el Tigre Blanco. De alguna manera cumplí mi venganza, no le quité la máscara como bien pude haber querido, sin embargo, yo me encargué de retirarlo por el mismo hecho de que él fue quien le quitó la máscara a mi papá, porque pues es un sentimiento que se quedó en mí desde chico y pues mira, ahorita se dio esto. Ahora sí que la lucha libre en nada está escrito y pues esto lo escribí con letras de oro. Me presento, reaparezco ahí en Los Ángeles contra Atlantis, Atlantis es tío, perdón, con Fisman, Fisman Jr. y el Ángel Blanco Jr. pero pues entre Fisman Jr. y yo pues hay una rivalidad y un coraje que aún todavía él no supera cuando perdió la máscara a su papá. Así es. Entonces, pues estando sobre la lucha, me golpeó de una manera, pues así que fea en la parte de la ciática y me volvió a lastimar y me lastimó muy fuerte porque me quedé cerca de un mes ahí en Los Ángeles y esta lesión fue aumentando y aumentando hasta que se me derramó el líquido sinovial de la pierna izquierda. O sea que se complicó todo, hasta que quedé tirado sin poderme mover y me tuvieron que internar en un hospital de Oakland para poderme atender y pues sí, sí, se la sacó, se la sacó Fisman y pues sí me dejó en mal estado y pues no, no, este, no quiero, no quiero quedarme con esa espinita clavada, estoy tratando de salir adelante porque la ciática es muy, muy, este, muy latosa muy latosa y te, este, te moviliza, te moviliza, este, grandemente a tal grado de que no te deja, no te deja caminar, este, caminar bien. Entonces, de lo que es, un poco antes de la pandemia, pues sí, me ha afectado la, la, la lesión y pues te digo, no, no, no quiero, no quiero, este, pues tardarme en, en regresar y volverme a ver las caras con, con este Fisman, Fisman Junior, ¿no? Para Máscara Sagrada, los próximos meses serán cruciales pues se mantiene al aire su regreso a los encordados, dejando pendiente la rivalidad con Fisman Junior y su gira de despedida de los cuadriláteros.